Querida Venezuela, qué gusto saludarles nuevamente. Yo soy la primer teniente Magiel Villanes. El día de hoy nos encontramos desde la sede PDV Sala Campiña en el marco del 42 aniversario de la Fundación Oro Negro. En este programa especial estaremos conociendo la valiosa y noble misión que cumple esta fundación de la mano del doctor Diony Ereú, quien es el encargado de esta invaluable labor. Pero veamos qué es la Fundación Oro Negro. El socialismo requiere una base, no solo material, una base espiritual, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la solidaridad, el amor, diría Cristo. Y eso, eso no nace de la noche a la mañana. La Fundación Oro Negro tiene como misión la atención integral para todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Petróleos y sus entes adscritos, mejorando así la calidad de vida con equidad y justicia a través de una gestión administrativa eficiente, eficaz, transparente y responsable de los recursos públicos ejecutados para el desarrollo de programas, planes y proyectos sociales. Seguimos haciendo más con menos. Bien, doctor. Bienvenido a la pantalla de la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cañón Comunicacional por la Paz. Muy buenos días, gracias por la invitación. En nuestro 42 aniversario de la Fundación Oro Negro, quiero felicitar a todo ese equipo integral, a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores activos y a toda esa juventud que hoy pertenece a la Fundación Oro Negro que está formándose para seguir apoyando nuestra revolución y nuestra patria. Y bueno, ustedes por esa siempre invitación y que salga a la pantalla todo el trabajo social que hace ese equipo integral a nivel nacional en pro del beneficio de nuestro pueblo. Bien, gracias a usted por recibirnos. Pero ahora cuéntenos, ¿cuál es la misión de la Fundación Oro Negro? Fíjate, la misión o las misiones de la Fundación Oro Negro es contribuir a la atención social, de bienestar social de nuestro pueblo. En primer paso, los trabajadores de la industria petrolera, pero también el llegar a las comunidades más necesitadas, a las caratumbas del pueblo, como lo mencionó nuestro comandante Chávez. Una fundación que, como usted dice, tiene 42 años, pero desde que llegó la revolución con el comandante Chávez, se ha transformado más en el trabajo social y llegar a esas comunidades donde nadie llega. Nosotros, ha sido una experiencia en este poco tiempo que tenemos, bueno, ya no tan poco, un año y medio, donde hemos aprendido bastante, en mi persona me ha aprendido demasiado con los muchachos, las muchachas, verlo con ese amor que se mete en esos barrios, a esas comunidades indígenas, a esos campos, ayudar al más necesitado. Creo que esa es una misión fundamental. En conclusión, para resumírtelo, es atender al más necesitado donde tengamos que llegar en nombre de nuestro comandante Chávez, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro y el ministro trae el examen como ministro del Ministerio Popular para el Petróleo. ¿Cómo hace o cómo ha hecho la fundación para mantenerse a través del embate que nos tienen con el bloqueo? Fíjate, nosotros cuando decidimos hacer una revolución, no pensamos y nunca hemos tenido ese temor que iba a ser fácil, no. Hacer una revolución es algo que más allá de los paradigmas del conformismo, es un desafío, es un modo de transformar lo que debemos transformar, como nos enseñó el comandante jefe Fidel Castro y el comandante Chávez. Nosotros decidimos hacer una revolución irreversible y cuando se dice que tenemos que hacer una revolución irreversible, eso nos lleva a vencer todos los obstáculos que tengamos que vencer. Para nosotros no existen dificultades, para nosotros no existen excusas, para nosotros no existe nada porque somos hijos de Chávez y de Bolívar y como te digo, pues somos víctimas, la industria petrolera es víctima de una sanción directamente, de un bloqueo del imperio y da tristeza que venezolanos pidan que sancionen a la industria petrolera sin saber que esta industria ayuda a muchas personas que necesitan y que ayuda a nuestro pueblo. Sin embargo nosotros lo que hacemos es luchar, sigue buscando recursos, el presidente pendiente de la atención social de nuestro pueblo, siguiendo la política social que es nuestro principal recurso, nuestra principal meta como revolucionarios. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir, no dejarnos intimidar al pueblo en imperialismo. Lo que quiero decir es que la revolución es irreversible, que la revolución a nosotros no nos va a detener nadie, donde tengamos que buscar los recursos. Antes del bloqueo nosotros teníamos en Estados Unidos SISBO, que era que nos aportaba también a la fundación y esto hay que dejarlo muy claro a todo el pueblo venezolano, que el imperialismo nos robó, nos robó todos nuestros recursos en los bancos internacionales, esos recursos que llegaban para hacer trabajo social, que el comandante Chávez dio un plan de la patria encaminado para eso y que el presidente Nicolás Maduro mantiene su legado. Que ahora dicen, no, que el presidente Maduro no hace, no, el presidente sí hace, porque los gringos nos robaron todo. Las sanciones nos limitan a tener ciertas fluidez de caja, sin embargo hemos tenido logros importantísimos que tenemos que demostrarlo y por eso que estos espacios, como usted dice, cañón de la comunicación, de las Fuerzas Armadas, hay que decir, son momentos difíciles, si son momentos difíciles, son momentos que vamos a ir venciendo paso a paso, si lo vamos a vencer como hijo de Chávez y Bolívar, pero la única forma de vencerlo es con una conciencia, una ideología que es lo que tenemos que todos los días consolidar en la revolución, con un trabajo socialista y de ideología clara, que es lo que tenemos que hacer y que le estamos demostrando al mundo que ante un bloqueo, ante unas sanciones, seguimos desplegados en la calle con nuestro pueblo. Fíjate, nosotros estamos revisando, esta mañana, el pasado que les trae esto, que les decía a los muchachos, que se vean, nosotros en plena pandemia, porque una cosa es el golpe de la sanción y el bloqueo y otra cosa es el tema de la pandemia. Desde la fundación hemos atendido también a nuestro pueblo con la pandemia, por instrucción de nuestro presidente, de nuestro ministro, también el examen, de que tenemos que llegarle al que está ahí, al que se siente desestido, y decirle aquí está una revolución que estamos para atenderlo, que estamos reimpulsando las estructuras, adecuándonos a las condiciones que tengamos que hacerlas, pero no tenemos la tarea de rendirnos o de que no dormimos en una oficina, viendo, dejándonos comer por un cáncer que es el burocratismo. Si yo me pongo a esperar en una oficina, o donde me toca estar sentado, al que me lleguen los recursos, no voy a saber las necesidades de un pueblo, no vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer en la calle con nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras comunidades. Y esos muchachos, este equipo integral, ha llegado hasta Amazonas, como eres indigna, ha llevado hasta los barrios aquí en Caracas, como en Katia, en Antímano, que yo tengo la bendición de ir con ellos y subir y conocer las necesidades también. Y porque en estos momentos de dificultades tenemos que estar con nuestros pueblos, tenemos que estar ahí verificando qué es lo que hace, escuchándolo, con molestia, con descontento. Y como yo siempre digo, buscar al que se nos ha ido, el que se fue por alguna razón, buscar al que siente que nos lo tenemos como revolución. Porque el trabajo de la Fundación Oro Negro no es el doctor Dioni, no es una institución, es un logro de un proceso revolucionario, que la revolución, a pesar que tiene 42 años, que está cumpliendo 42 años, sigue con las políticas sociales. Y sigue cada día, y nosotros como juventud, como yo lo expresaba el sábado, y el domingo, perdón, era por el Día de la Juventud, por el aniversario del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro, que Chávez nos dio la semilla, pero el presidente Nicolás Maduro nos dio la confianza de gobernar junto a él como juventud del partido, como la juventud de Chávez. Y tenemos que darle fuerza a todas nuestras instituciones sociales para que nuestro pueblo se sienta como es. Nada más en pandemia, hemos atendido a más de 14.000 venezolanos y hemos apoyado con más de 14.000 ayudas técnicas. Y eso tiene nombre y apellido, no es invento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero gracias a Dios y al presidente Nicolás Maduro que está pendiente de todas esas gestiones sociales. Entonces, todas esas cosas, hay momentos que tenemos que decírselas a la gente, porque aquí no se descansa con pandemia, sin pandemia. Yo preguntaba cuántos compañeros hemos perdido con la pandemia cuando llegué en forma de juego. Y no es en forma de juego, sino que eso lleva a una reflexión. Que aquí nadie descansa. Aquí cada quien está desplegado todos los días. Los que estamos aquí, que estamos comprometidos con nuestra patria. Los que estamos aquí, que decidimos hacer una revolución irreversible y consolidar un socialismo en nuestra patria como lo soñó el comandante Chávez. Entonces, más que todo, una fiesta aniversario es el compromiso de seguir adelante por la construcción de nuestra patria, es el compromiso de seguir venciendo, es el compromiso de cada día seguir estudiando, de cada día seguir formando a los muchachos, que cada día seamos mejores, que entendamos que las cosas no se hacen individual, sino que se hacen en equipo, que entendamos que el compromiso es con nuestra patria. Como soldados de esta patria tenemos que cada día estar preparados para seguir venciendo. Y que el ministro trae el examen que está pendiente en las políticas sociales, como, recuerda que esta fundación, un ente escrito al Ministerio del Petróleo. Pero la fundación, yo puedo decir que gracias a Dios, el cambio de conciencia de los muchachos, hemos articulado ese trabajo social. Hay muchachos muy buenos ahí, muchachas muy buenas, que están comprometidos con la revolución y con nuestra patria, que es lo principal. Yo te decía de los números, pero también te puedo decir algo, que nosotros también hemos apoyado a otras instituciones. Hemos apoyado CDI, hemos apoyado hospitales, hemos apoyado los hospitales de Santo Melo, hospital de Coromoto, hemos apoyado aquí el CDI de Montalbán, de Antímano. Con lo poquito que tenemos, pero bueno, lo distribuimos equitativamente para cada quien, con los recursos que tengamos. Y que yo sé que en el momento, cuando tengamos más, vamos a seguir llegando a más poblaciones. Hemos apoyado el deporte de la fundación, hemos recuperado más de ocho canchas deportivas, en el Paraíso, en el mismo guardia no presidencial, en la Casona para la escuela de formación de técnicos de sargentos, sargento técnico. Fuimos en la historia para Antímano. Y no nada más pintar, alumbrar una cancha, es también ayudarlos con su insumo deportivo. Pero más de eso es llevar las semillas de Chávez y decirle a ese pueblo que esas políticas sociales siguen es porque tenemos una revolución. Entonces, creo que eso es una de las transmisiones. Y vamos a seguir adelante. ¿Cómo lo hacemos en pandemia? Creo que con la bendición de Dios, la protección del presidente Nicolás Maduro, la voluntad de todo un equipo, como está diciendo, es la voluntad de todos, querer hacer las cosas bien, de ayudar a los más necesitados, de llegar a donde tenemos que llegar. Y también te digo, hemos atendido más de 3.500 personas con ayuda socioeconómica. Llámese para una operación, llámese para comprar una prótesis, llámese para un crédito personal, llámese para que los trabajadores, con una oportunidad para que repararan algo en su casa. Es decir, hay que sembrar esa esperanza, hay que nunca dejemos que nuestro pueblo crea en nosotros y cómo nos van a creer nosotros con las acciones que nosotros hagamos, sin perder la humildad. Sin exigirnos cada día una disciplina un 100%. Si nosotros nos mantenemos disciplinados, trabajando como tenemos que hacer, tengo la plena seguridad como jóvenes formados en esta revolución, formados por Chávez, formados por Fidel, que nosotros nos vamos a vencer. Y te lo digo aquí, pues aquí no hay ningún imperio que va a parar estos sueños de Chávez, estos sueños de Bolívar. Tenemos que seguir adelante, porque es la única misión de seguir y vamos a vencer. Vamos a vencer. Doctor, nosotros tenemos este compromiso con nuestro pueblo venezolano, como bien usted lo decía. Háblenos también de esas funciones que ha hecho la Fundación Oro Negro en este trayecto. Mira, aquí yo estaba sacando, y te lo puedo mostrar, no es mentira, porque las cosas hay que decirlas. A veces decimos las cosas malas, pero no decimos las cosas buenas. Yo lo denomino como las miserias humanas que nos dedicamos nada más a destruir. Es muy fácil destruir, pero difícil construir. Pero más difícil mantener algo que se mantenga en el tiempo. Y eso nada más se crea con conciencia, con formación clara. Cuando te decía la ayuda técnica, desde el año pasado de marzo, hasta hoy en día, estamos hablando de 14.211. 14.211. Cuando te digo la ayuda socioeconómica, estoy hablando de 3.565. 4.165 ayudas socioeconómicas. Eso no es Dioni, esa es la revolución, ese es el presidente Nicolás Maduro. Y aquí tengo la otra, cuando te digo es de los beneficiados. Lo pasa que lo reía aquí, y aquí te lo voy a marcar. 14.758 personas. Quien sea. Porque algo que nos caracteriza es cuando llega alguien aquí y yo me he encontrado personas en recepción, nosotros nos preguntamos si eres chavista o eres escuálido. Preguntamos, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué necesita? Y que la gente entienda eso, que nosotros no nos discriminamos aquí a nadie. Y que, aparte de eso, le decimos, esto es gracias a la revolución. Esto no es más gracias a más nadie. Y como yo le digo, uno lo que hace es administrar los pocos recursos, los muchos que tengamos, para que lleguen a todos. Ahí hemos tenido actividades donde yo les pregunto, a veces a las personas, ¿ustedes qué solicitan? ¿Un paquete de pañal? Y yo le digo, me imagino que también centro de cama, me imagino que también coche un antiescara, me imagino que medicamentos para la infección que tengan. Y también le digo, vengan entre 15 días para que cuando se le acabe, llamen a los muchachos y sigamos con un censo activo. Aquí es que es hipertenso y tenemos los medicamentos y que nos pide un tensiómetro, le decimos, déjemosle las pastillas, déjemosle esa gota de amor que es la revolución. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir haciendo? Construir, educar, seguimiento y control, controlar lo que estamos haciendo también para tener un camino que nos lleve a la victoria porque la lucha contra el imperio, eso no va a acabar hoy ni mañana, es una lucha de quien resiste más. La política es una lucha de resistencia, de perseverancia, de constancia, de disciplina, de formación y nosotros tenemos que educar y formar a nuestro pueblo para eso. La fundación, en nombre de Dios, tengo la visión de que sea esa fundación social donde el pueblo se sienta identificado y que no vengan a recepción y se vayan con una mala respuesta, sino que el pueblo le provoque buscarla porque va a haber alguien, una mujer o un hombre que lo va a orientar, que lo va a educar y lo va a enseñar que es lo que tenemos que hacer. Por eso es que está ahí y en ese mismo trabajo que hemos hecho hemos incluido los talleres de formación política a nuestros trabajadores en plena pandemia porque si nosotros pensamos que el imperio no está pensando cómo destruirlo, nosotros no tenemos que dejar de pensar cómo nos vamos a defender. Esto es así de sencillo, o son ellos o somos nosotros porque ellos con la pandemia siguen atacándonos y nosotros si pensamos que no vamos a, ah no, ellos se van a alcanzar sus mentiras y los muchachos han participado en sus talleres de formación política y ideológica, en sus debates políticos, en análisis de situaciones internacionales, que es el deber ser y que debemos entender que las instituciones tenemos que politizarlas porque esta es una institución de la revolución y es así. Hay personas que quizás no están de acuerdo con nosotros con lo que hacemos, pero bueno, esta es nuestra institución para el pueblo y que la tenemos que transformar en una institución que se identifica acuerdo a las necesidades de la revolución y de las comunidades. Esto es así de sencillo. Aquí nosotros no podemos estar titubeando o eres o no eres, no. En esa época yo creo que tenemos que ir pasando. La revolución es un ciclo que la gente se va excluyendo sola y estoy seguro que nuestra revolución y lo digo así, pasará muchos años y yo quizás estoy viejo y vamos a seguir teniendo revolución como nos ha enseñado Cuba, como nos ha enseñado nuestro comandante Fidel Castro y como los sueños y como los sueños de nuestro comandante Chávez. Si tú como joven y yo como joven no entendemos eso y nos llamamos ser revolucionarios, tenemos que ser revolucionarios para toda la vida. Comprometernos y empeñarnos cada día más a la revolución, amar cada día más a la revolución, que ese es el camino para la salvación del mundo. Acuérdate del plan de la parte, el quinto lineamiento, ¿cuál es? Preservar la especie humana. Y eso nada más lo hacemos en socialismo. El presidente hablaba en el programa con la juventud ayer que por Anzualde que salieron los caimanes y él dijo no lo vayan a hacer daño. Eso se llama cuidar la especie. Entonces nosotros, la salvación para consolidar las cosas es hacer revolución. Como te digo, ¿cómo lo hacemos? Dios nos cuida, nos guía, nos protege. El presidente está pendiente, el ministro está pendiente de las ayudas sociales de las personas que necesitan. ¿Qué somos nosotros? Unos servidores sociales, unos hijos de Chávez de Bolívar que estamos ahí para darle respuesta a nuestro pueblo. ¿Dónde nos toca aquí? Bien sea en Amazonas, bien sea en Media, que felicito al equipo que se trabajó fuerte para mandarles ayuda a nuestro pueblo de Media, a la comunidad de Santa Cruz de Mora, a Tobar, en los próximos horas o días sale otro camión más con ayuda desde la Fundación Oro Negro. Igualmente, a los muchachos que sufrieron para el año pasado para la lluvia del río Limón en Aragua. Lo que tenemos, lo damos. No damos lo que nos sobra, damos lo que tenemos como verdaderos hermanos. Entonces, es eso pues. Aquí no va a existir bloqueo, no va a existir sanciones, no va a existir amenaza que nos hagan dar un paso atrás. No. Si aquí el enemigo interno piensa que nosotros vamos a dar un paso atrás, no. Yo le voy a dar este mensajito. Vamos a dar dos hacia adelante y vamos a seguir venciendo y vamos a seguir desplegados. invito a todos que nos unamos a esa fuerza para vencer el imperialismo y que sigamos haciendo más con menos como yo digo y como dicen los muchachos. Porque es que a veces que ¿cómo hacemos? Haciendo más con menos. Eso salió en el sur, ¿viste? Se lee más. Haciendo más con menos. Entonces, hay que seguir profundizando. Más nada. Van a haber unos que se van a ir porque no están de acuerdo que se vayan. Van a haber cienes que van a venir que vengan. Como dice un dicho, no importa quién se va, sino quién viene. Así de sencillo. Doctor, sabemos también que a pesar del bloqueo, las sanciones y la pandemia, esta fundación se ha mantenido para ayudar al pueblo venezolano. Así como bien usted ya lo dijo, ¿cómo hace el doctor Diony Ereú para hacer dentro de la fundación más con menos? O mucho con menos, como usted dice. Primero. Pero un momento, no me lo responde. Después que regresemos de un corte, vamos a volver en el marco del 42 aniversario de la fundación Oro Negro. Pausa y volvemos. Venezuela, estamos de vuelta con este programa especial en el marco del 42 aniversario de la fundación Oro Negro. En el segmento anterior dejábamos por allí una pregunta en el aire y es que queremos saber cómo hace el doctor Diony Ereú para hacer dentro de la fundación mucho con menos. Primero, pedirle a Dios todos los días que nos siga apoyando y nos guíe, pues, porque no es fácil, no es fácil trabajar el tema social porque siempre sale alguien, entonces, tú puedes ayudar a 10.000 o te vas a abrir el 10.001, a mí no me has ayudado, ¿ves? Siempre hay un malintencionado por ahí que lanza a pie y la mate mango. Pero bueno, primero, darle gracias a Dios a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro ministro de Petróleo a traer el examen porque a pesar de un bloqueo y de una pandemia nuestra revolución sigue bajando recursos a la fundación para hacer el trabajo social a pesar que nos quitaron SISBO que era el que aportaba también a la fundación nos robaron, o sea, robaron y sin dejar a lado los aliados, pues, siempre hay aliados de otras instituciones y mira, ¿sabes que me puedes apoyar con esto para hacer esta actividad? Tengo este caso, ¿sabes que me puedes apoyar con esto? Y a todos esos aliados hay que agradecerle. También hay que agradecerle también a a nuestro personal que ha entendido el momento que estamos pasando. Vamos a llamarlo ese momento histórico de formación, de creación, de consolidación y que las personas responsables dentro de la fundación sepan que no es desperdiciar los recursos, sino direccionar y disparar para donde de verdad sean útiles y lo vayan a necesitar, lo vayan a utilizar, le vayan a dar un mejor un mejor un mejor uso. ¿Que la pandemia nos ha golpeado? Sí. Pero sin embargo nosotros seguimos en pie de lucha. Y bueno, esto es un trabajo de equipo como te dije. No es el doctor Violen, es un equipo haciendo más con menos. Pero en realidad yo sé que ese equipo hace bastante, hace mucho, todos los días, todos los días. Yo le digo a ellos que ellos todos los días tienen gestión, todos los días salen a hacer algo, atienden a alguien. Y aquí han pasado muchas cosas bonitas en la fundación. Yo he tenido la oportunidad llegando aquí al ministerio de encontrarme personas que van a buscar ayuda y yo llego con mi bolsito y los llevo y hemos operado niños. Hemos operado niñas con problemas de columna en el ortopédico infantil donde el ministro nos ha apoyado con los recursos para que esa niña tenga esa patología de esa patología de ellos. Entonces, no es el doctor de un ortopédico, es un equipo, es una instrucción del presidente, es una instrucción de nuestro ministro y sé que vamos a seguir avanzando. Como te digo, como buen cristiano sé que van a llegar momentos otra vez donde tengamos todos los recursos que vamos a querer para seguir abarcando. seguimos trabajando nuestros proyectos a futuro, seguimos trabajando el tema de atención integral de toda la industria de los carburos, seguimos dándole la oportunidad a muchos para que se sigan formando dentro de la fundación, seguimos con el proceso de captación de muchos jóvenes. mira, aquí tuvimos una experiencia y lo voy a decir como un ejemplo que la revolución, la misión es captar a esos muchachos que están por las calles sin hacer nada. Nosotros hemos inaugurado una cancha en el paraíso, paraíso, paraíso. Y hay muchachos, ¿cuál es nuestra política? Nosotros apoyamos con el material, la comunidad pinta su cancha, la comunidad, organizamos la comunidad, y es la forma de ahorrar recursos. Si contratamos una empresa, nos van a querer cobrar no sé cuánto, no sé cuánto, mejor vamos para, nosotros andamos de ferretería en ferretería, cuánto vale la pintura, cuánto vale la brocha, cuánto vale esto, y donde es más barato uno lo compra. Cuando se pintó la cancha, yo fui una noche a inspeccionar porque veían las luces para ver que quedaba alumbrado, que no, donde no había enfoco. Y me presentan un muchacho, ese muchacho hoy en día, él me dice que quería trabajar y que se le pasara en la cancha sin hacer nada, me dice la gente, y yo le digo, sí, sí, y luego mucho que trabaja con nosotros que se llama Ega, Ega, encárgate de eso, por favor, y Ega lo capta. Cada vez que yo llego a la fundación, yo veo a ese muchacho que cambió su forma de vestirse, su forma de hablar, duro, a veces trabajando ahí, revisando el expediente, y ahora lo estoy animando para que inicie la carrera universitaria, que la fundación lo apoya. eso te lleva que nosotros podemos rescatar a esos muchachos del barrio que están sin hacer nada, lo que llama el presidente chamba juvenil, pues, a que se hacen en una política macro con otras instituciones, nosotros podemos ahora, con los poquitos espacios que tenemos, ir captando de la fundación a esos muchachos para que trabajen en ese formato. Recuerda que el Che decía que el trabajo es la mejor formación que puede tener un ser humano para ser un hombre nuevo a base del trabajo. entonces, sigo esta experiencia porque cada vez que yo lo veo y llego ahí, yo digo, estamos haciendo revolución, no era nada más ir pinta la cancha, no era nada más ella el balón, era también para ver cómo podemos ir llevando el mensaje de la revolución. Entonces, nada, el doctor Díaz lo que hace es tratar de ser un un gerente, un un hijo de Chávez que anda pregonando lo que aprendió de su padre de Chávez, pues, eso es todo. No perdemos la esencia, mantenemos la humildad, ah, que tenemos esa disciplina, sí la tenemos, sin disciplina no se hace nada, pero seguimos, somos los mismos, pues, somos los mismos de barrio, es decir, nos metemos en un barrio, sabemos cómo es el código de un barrio, cómo hablas de un barrio, cómo es todo, nos vamos para un campo, sabemos cómo es un campo, nos vamos para pueblos indígenas, sabemos cómo era como era indígena, porque estuve el honor de trabajar dos años por los pueblos indígenas en Amazonas, entonces, no perdemos la esencia, no perdemos lo que es un cafecito, no perdemos lo que es un arepa con caragota, no, es decir, esta juventud de Chávez para esto Chávez nos formó, el presidente decía en el acto de la juventud que, como antes Chávez tenía la preocupación ¿qué va a hacer después de Chávez? Nada, Chávez no romó en el mar, Chávez aquí está la juventud, asumiendo espacio y tratando de educar a los que están para que cuando uno lo toque retirarse de esa función sigan caminando el camino que es correcto, que es la consolidación de la revolución. Aquí no existe más nada más importante para nosotros que es consolidar y profundizar la revolución. quien cree aquí que es indispensable, todos somos indispensables, pero aquí no existe individualismo, no, es una política de Estado para hacer lo que tengamos que hacer. Bien, doctor, podríamos decir que con esta nueva forma de trabajo se ha refundado Oro Negro, ya que con estas políticas de trabajo en otros países una fundación como esta ya no existiera, entonces cuéntenos un poco de eso. Yo te lo digo que en lo que voy a decir la CIPES, el bloqueo, las sanciones y la pandemia, ese trío ha llevado a que busquemos nuestro nuevo método de trabajo para poder dar respuesta. Como te lo dije hace rato, si yo llego todos los días de la mañana y me siento ahí y yo soy el presidente de la Fundación Oro Negro y aquí me han hallado los recursos y no sé qué problema tiene este, qué problema tiene aquel, qué problema tiene aquella, cómo ayudamos a nuestro personal, no vamos a hacer nada. El primer objetivo es captar a nuestro personal que se siente identificado con su gerente de momento y como yo llego de campo yo siempre voy a ser así y si ellos no lo hacen busco yo cómo hacerlo y les demuestro que sí se pueden hacer las cosas. Esto es así. Creo que nada más no es la Fundación Oro Negro que ha cambiado, son métodos de trabajo. Creo que toda la industria petrolera y se lo digo porque yo he ido a los campos petroleros y tú ves a esos trabajadores que le agradecemos eternamente por todo lo que están haciendo, reactivando la industria, la exploración, la refinería, a pesar de un bloqueo. Tú ves cómo ahora ellos mismos reparan sus cosas en la industria, nuestra industria y la Fundación lo que hace es buscamos el mecanismo de cómo vamos avanzando para dar respuesta satisfactoria a tiempo a nuestro pueblo. Pero te lo digo, de que he notado un cambio, sí, un cambio para bien, un cambio para para que la revolución se haga sentir cada día más y nosotros simplemente sea un canal para que nuestro pueblo vea en esa fundación que está cumpliendo 42 años, vea que es una mano de su casa. ¿Qué no me gusta? Que maltraten a la gente cuando va a la fundación. Mira, yo también tengo una anécdota de la Fundación Oro Negro. Cuando yo estaba en la escuela en Cuba, no venía cada periodo de vacaciones. y uno viene de barrio, pues, de campo y uno, todo el mundo tenía su computadora y bueno, entonces yo era yo era representante de los muchachos y me dicen váyase para toda la campiña que ahí sitúan la fundación y esa fundación puede ser que ayude a los estudiantes que están allá en Cuba. Yo me vine de Barquisimeto, llegué a mi bandera, no pude entregar la carta. Entonces, cuando tú pasas por eso y Dios me puso de aquí, el burocratismo no es favorable a nuestra revolución. El burocratismo destruye las cosas que tú puedas hacer. Entonces, esa cosita a veces de que venga el lunes a las nueve yo cuando llega a las nueve no he llegado yo es que voy a desayunar. Cuando llegas a desayunar son las diez, discúlpenme que voy a buscar el almuerzo que son las once y cuando vas en la tarde discúlpenme que el octubre me baja que son las tres y media. Eso destruye las cosas que quiere hacer el presidente Nicolás Maduro y eso es lo que nosotros hemos logrado en la fundación y eliminando paso a paso poco a poco y ya ellos saben que a mí no me gusta que la gente la maltrate que se sientan con la gente que la escuchen que si no tenemos recursos vemos cómo lo buscamos si lo tenemos denle una respuesta de una vez pero que la gente no se sienta que no fue atendida porque a veces no hay recursos es que alguien te escuche y que sepa que tengo una esperanza y la revolución está para dar la esperanza a nuestro pueblo pero lamentablemente hay personas a veces que juegan atrás para hacer daño a la revolución en las instituciones y yo sé que ese equipo que tengo en la fundación un equipo muy responsable que nos hemos ido educando y ellos me han enseñado mucho a mí que esa fundación tiene que ser cada día mejor donde prevalezca la humildad y la solidaridad con nuestro pueblo doctor para seguir ayudando a nuestro pueblo venezolano en el marco de este 42 aniversario cuéntanos que actividades tiene o ha hecho la fundación oro negro bueno esta semana de aniversario tuvimos un encuentro con unos trabajadores una entrega de ayuda a los trabajadores un desayuno y bueno el acto central que es el viernes donde vamos a compartir con ellos los reconocimientos y nosotros todo el tiempo estamos en aniversario porque es el día de las madres le hacemos algo el día del padre le hacemos algo alguien está ahí le hacemos algo tú sabes que a veces no hay que esperar cuando es su cumpleaños la fundación fíjate yo puedo decir aquí fundación oro negro y esto es un papel pero la fundación son esas muchachas y muchachos que están ahí y la mejor forma de 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 todo el año es estar pendiente con ellos lo que ellos quieran hacer cómo pueden hacerlo y cómo ayudarlos es que te quiero decir la fundación son los trabajadores sin ellos no hay fundación sin sin ellos lo que existiera es un documento legal donde diga que es una fundación con ellos es lo que vamos a ver los resultados y los resultados que estamos viendo las 14 mil más de 14 mil ayudas 14 mil 728 personas atendidas más de 3 mil personas atendidas en ayudas socioeconómicas más de 8 canchas recuperadas la plaza de la india la ayudamos a recuperarla apoyamos a la guardia de honor apoyamos a la guardia de honor apoyamos en el DAE apoyamos a la cancha de limón apoyamos a la carretera de Vigil a la Guaira tuvieron desplegado en Amazonas tuvieron desplegado en el limón con la tragedia en Mérida ellos son la fundación y yo sé que ellos van a seguir ese camino hay muchos compañeros revolucionarios muy comprometidos y ellos si a mí me toca salir en un futuro me siento contento por el trabajo que estamos haciendo es decir no vamos a pasar por aquí sin dejar una transformación a veces hay que cambiar el chique a las personas estamos en una guerra hay una pandemia hay pocos recursos acuérdate que la primordial es el más necesitado después vamos viendo cómo vamos solucionando entonces es eso bueno y decidimos supongo que la fundación Oro Negro está abierta y con un equipo integral un equipo integral si bueno ya para finalizar el pueblo venezolano podrá seguir contando con la fundación Oro Negro si tiene algún proyecto para un futuro cercano pues para que nos cuente no la fundación Oro Negro siempre va a estar ahí como te dije los muchachos siempre van a estar ahí los muchachos de la fundación siempre van a estar ahí sé que ellos son tan comprometidos con nuestra patria con nuestra revolución con el trabajo social como te dije nuestra misión es construir a la atención integral social de nuestro pueblo nuestras misiones principales estamos desarrollando los proyectos educativos deportivos indígenas pueblos indígenas culturales pero bueno hay que esperar un momentico que te baje el tema de la pandemia que nos ha golpeado mucho ustedes saben cómo estaba el tema de la pandemia y bueno aquí mientras exista revolución vamos a seguir haciendo trabajo social mientras el presidente Nicolás Maduro siga defendiendo las políticas de la revolución el legado de mi comandante Chávez luchando contra el imperialismo y nosotros como hijos de Chávez al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a seguir venciendo y derrotando al imperio es decir en dos palabras viva el comandante Chávez viva la revolución viva la patria y no descansemos la lucha es irreversible contra el imperialismo la revolución es irreversible estamos comprometidos nos declaramos antiimperialistas chavistas ¿verdad? y le hable a nuestro presidente Nicolás Maduro esto es así de sencillo quiero que sepan que esa es la fundación Oro Negro es una fundación antiimperialista porque nos robó los recursos nos robó nuestras propiedades afuera los venezolanos nos declaramos chavistas porque nacemos con el amor de Chávez lo hacemos con el trabajo con todo ese amor y le hable a nuestro presidente porque el presidente Maduro lo ha demostrado está con su pueblo fiel al comandante Chávez y nosotros fuimos formados en revolución es para consolidar la patria no para más nada es así de sencillo y el que tenga duda de eso vaya cambiando su pensamiento porque esta revolución no tiene a su hijo de Chávez así de sencillo bien nosotros como parte de la familia de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprovechamos esta oportunidad pues para felicitarlos por este 42 aniversario a usted y a todos sus trabajadores de la Fundación Oro Negro aproveche las pantallas de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle un mensaje al pueblo venezolano y que no pierdan las esperanzas de seguir contando con esta fundación mire querido pueblo a pesar del bloqueo las sanciones las agresiones del imperio tengan la seguridad que tenemos un presidente obrero constitucional que defiende el legado de mi comandante Chávez y que cada día se preocupa por la atención social integral de nuestro pueblo nuestro ministro de Petróleo pendiente del trabajo social la Fundación Oro Negro cada día busca cómo mejorar la atención de nuestro pueblo ese gran equipo mujeres hombres que estamos ahí y bueno como lo cabe ese rato nací fuimos formados en revolución para hacer revolución y los hijos de Chávez los que Chávez formó no tenemos más nada que hacer que es consolidar la patria consolidar la revolución y vencer es decir todos los días pararnos levantarnos y darle gracias a Dios porque tenemos una revolución porque estamos venciendo y nunca rendirnos tenemos dificultades muchas pero así como tenemos dificultades tenemos virtudes tenemos moral tenemos ética para seguir en el camino de Chávez muchas gracias gracias a usted doctor y a todo su equipo de trabajo mi querida Venezuela de esta manera llegamos al final de este programa especial en el marco del aniversario número 42 de la Fundación Oro Negro les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arrobaTVfan también en TikTok en la señal satelital de CanTV en el canal 109 también estamos por streaming en vivo en nuestro canal de YouTube arrobaTVfan pueden escucharnos por el circuito Radio Altuna 101.9 FM en la Gran Caraca y en todos sus diales a nivel nacional gracias por continuar allí conectados con nosotros con la señal de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana listo venceremos con la señal y en la señal de la televisora de la televisora de la televisora de la televisora y en la señal